¡Hey! ¿Qué pasa chavales? SacanBaske97 y bueno vamos a jugar a UNTER V que ya tiene ganas de jugarlo porque estaba jugando a Android a juegos y no sé pues no me llaman tanto algunos entonces pues la única forma es subir directamente UNTER V y bueno a ver que tal, vamos a entrar a Fortaleza a ver, aquí la mayoría ya lo habéis visto creo que ya tengo varios personajes ya aquí en la defensa y bueno, no está nada mal, vale entonces pues sabe el tema enseñame los paquetes para hacer otra cosa, pero bueno no pasa nada ¡Eh! no pasa nada como lo veis vale, van a tienda paqueas a ver, es que estoy miriguando a ver si puedo entrar en un de estos de ¿qué se llama este mancha? en un clan o algo a ver, eso es si escucháis ruido de mi perro, que no para de dar vueltas no sé, está quieto puntos no sé qué, que me daba esto mmmm, no vale y esto que es, las morras ¡Uh! espérate ¿Esto que es? ¡Hala! espérate ¡Eh! ¡Hala! ¡Esperto! ¡Hala! ¡Está demasiado! si ya no mazmorra del viernes a ver, busca se desafía, vale, vamos a jugar jugar me eches esto que es vamos a jugar, a ver vale esto mmmm necesito a la cachofada, pues a este lo contrato vale, va, tira el i vale a ver, ¿qué tal? por favor, que vaya bien vale vale me he metido a la boca del lobo me he metido bastante a la boca del lobo me he metido bastante a la boca del lobo vale que viene en mago algo mago no vale, seguimos por aquí vale, vale, adiós y chaito vale, me tiene que decir cosas más de este juego si hay modo guerra de clanes héroes contra héroes vale si hay y si no, pues en monedicis y ya ah, pues si espérate espérate que habéis acabado eh, 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 eh vale, vale, vale vale, vale, vamos, vamos mmmm vale, pero se me ha encargado un héroe un héroe un héroe un héroe un héroe pero bueno la bolita esa que hay ahí está bien no hace frío aquí en Valencia bueno, picasen vale otro más de esto a ver a ver si consigo algo que tengo aquí varias espadas si a ver, a ver seguimos, no si vamos a seguir bueno esto la verdad a mi el el juego este está guapísimo vale hay que decirlo vale por lo menos entretiene aunque no eh vale, esto es lo mismo pero aquí puedo conseguir algo si por lo menos subo el nivel estoy diciendo por allá que lo he visto creo no son cosas mías vale tu vas a cobrar si, si vas a cobrar vale uno menos vale eh tu adiós tu hasta luego madre mía vale 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 imbundable que la madre que va tira para allá ahora vale hasta luego tío vale esta cree que es un enemigo enemigo va a ser que si no va a ser otra cosa no no si ya lo se me parece que si vale di perfecto y vamonos ole vale yo creo que ahí ya tengo bastante no hay chiquillos tío a las 8 de la mañana ahí tío mira la verdad eh casi las 9 aquí grabando que así ya lo subiré vale gana premios para conseguir grandes premios no se que bueno eh eh vale tareas voy a despejar y quitarme esto ya lo quito vale eh inventario fusionar a ver si tengo algo aquí eh eh esto tengo que eh espérate ajá interesante si hago así y si hago así uy casi espérate espérate que quiero saber la versión de este a ver no me queda no me queda no me queda igual hay uno aquí tengo que conseguir esto esto tengo que conseguirlo y no se donde voy a sacarlo me falta esto también bueno creo que voy a meter mi modo de historia ahora mismo vale ahí está todo que tus planes están llevando acá no se que vale vale No voy a ver esto porque... Eh... Espera, espera... Un león... Un ataque de esto... WTF... Hay cosas tío... Oh no, vamos a ver... A pasándolo, ¿no? Vale, necesito un mago... No hay mago, ¿no? Vale, tengo un rato... Premio del desafío se busca, se recoge, domina y evoluciona... En el equipo épico no hay nada más... Por eso... Vale... Ufff... Madre mía lo que hay que hacer por aquí... Vale... Bueno, ya estamos aquí... Eh... Ahí viene, ahí viene, ahí viene... Eh... Es que soy león... Soy león... Tira para allá... No, no te vengas... Tira para allá, Guiso... Vale... Vale... Ah, que están muertos... Bueno, vamos a hacer la parte de aquí... Adiós... Espérate... Ahora vamos a hacer... Vale... 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 Si, ya estamos aquí... Ahora bien... Ah... Pues nada, hay que seguir esto Uff, casi me caigo No sé si te puedes caer Si, 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 que si te puedes caer Casi me caigo yo Amigo, vale, vale Y ahora, por aquí Amigo Es como un puzzle Ah, te vas a cagar chica Toma, toma, toma Adiós Ah, no, como soy yo, ah, esto es otra persona Ah, pues sí, espérate Vale, hasta luego Vale Vale Me voy de aquí señorito Vale, ya está Una prueba pondrá a prueba tu determinación Ah, que es una chica de tutorial Camina con las llamas del torneo Vale Pues nada, voy por aquí A ver Perfecto Vamos por allá Si, si, ahora por aquí Mira aquí Ah, el enemigo vale, vale Ahora Vale Vale Vale, no sé que era De este enemigo o algo Esto es por ahí A ver Este desafío final Este desafío final Vale, me di todo a cero Con en mi Vale, ah, pues sí Vamos a empezar a atacarme Y tú, sí, sí Qué Venga, trágatelo Vale Toma que he ganado Lista Vale Vale Mira que difícil era, eh Buf Era muy difícil Jopeta, macho A ver, matillo de fuego Arquero Ah, un arquero Lo voy a poner ahí Ala, ala, ala Ah, pues sí Pues nada No Buah 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 Estoy viendo como del encima me estaba estirando Buah Mil, cien y algo Y recogemos esto Ahí estamos Vale, vamos a la fortaleza A colocar Si puedo, claro Si, puedo Vale Perfecto Me voy a poner este A ver El arquero Vale Taller Soldados Condenciadores Especial Soldados Buah Bueno, el ataque Y sale de rampas Hala Asignar Vale ¿Achaltar el qué? Esto Ah, pues lo saltamos Hombre, no pasa nada Vale Yo salto No tardamos No, no, no vamos a tardar en nada de saltarlo Yo me lo voy a cargar en nada Madre mía A ver qué tal Vale Vale Y esto es fácil Y esto es fácil Y esto es fácil Mira, 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 mira Ah, está aparcado Concepción Y te lo que me ha tragado esto ¡Eje! A lo muerto Ya está Ahí estamos Vale, dale Mil, mil Bien y bien Y una editoria Mil de oro y mil de cristal Oye la verdad no está nada mal este juego Solo que habrá suscriptores que no le gusten Entonces yo lo entiendo Pero me dijo uno que subiera también Que le eches ¡Hala! ¡Olé! Mi nueva fortaleza Venga aquí tengo un rampe y todo Voy a entrar Batalla Vale Espérate Milka Y me llevaría esto Pues nada Vamos a saltarlo Vale voy a este aprendizaje Vale a ver No pido de fuego Por probar Y esto No Porque ya tengo Voy a añadir ni más cosas Vale Pues eso Que vamos a empezar ¿No? Armadura La única que llevo es esa Vamos a esta sí Mejor esta Vale va Dale duro Vale A ver que tal Me llevaría bastante Y voy a decir en los comentarios Que solamente voy a subir Este fin de Pokémon GO Vale Que aunque ya no está de moda Pero ahora quiero aprovechar Ahora que tengo El modo nuevo Entonces Quiero jugar al Capturar Pokémon 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 La vida virtual La vida real Que se verá Vale Vale Epa Eeeh 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 Macho Eeeh 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 Tío Eeeh Macho Macho Eeeh Ya 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 No creo que va a ganar No creo que va a ganar Ni de cachondeo Que va a ganar Que va a ganar Tu rabo Tu cabeza Ternan Leche Os lo juro Mira que vida la tengo Madre mía Casi me muero Me cago en su raza Con cariño Eeeh Con cariño Madre mía Tío poco a poco Casi me matan Tío Vale Ya está Vale Aparcado Ahora voy a poner En el inventario Vale En el Aquí Vale En el juego Lo que he conseguido De recompensa En el anterior vídeo Bueno En el anterior vídeo No En lo de antes Vale Que es aquí Aquí Es que no Es que no para De recoger Tareas Recompensas Y esto es bueno Tengo más pasta Que otra cosa Hola No de esto Ah que bien Ah que bien me hace A ver Inventario Eeeh Evolución Evolución Fusionar A ver Que armas tengo Que armas tengo Pues he sacado Ah no 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 Al final Al final No saca ninguna Pongo que no Pero a ver Amigo Pero esto Se ha funcionado Algo No Que quiero Fuxi Evolucionar A ver Si esto evoluciona Tengo que conseguir Eso Escama Y aquí Otro de esto Y conseguiría El último Está guapo Eeeh Parece que no Pero es Mola Mola bastante Eeeh Noticia Vale Vamos a hacer Cofre Tengo que conseguir Tengo que conseguir Tengo que conseguir Me tocaron a ver esto Luego espero Vamos a hacer pasar unas misiones A ver que tal 9 ya Espera un momento Que Es un modo experto ¡Hala! Un arco Que me puede tocar Venga, vamos a lo difícil ¿Preparado? ¡Sí! Vamos, a ver, a ver Necesito un mago, este mismo Necesito un mago para la distancia Porque yo soy de cuerpo a cuerpo Entonces con un mago me viene muy bien De lejos, vale, sí, yo tengo Ballestas, pero Que da, hace daño de 500 Pero no pasa nada Sí, aquí hemos estado Antes, solo voy por el El botín de modo experto Aquí vamos a colar, rápido Creo que se me matan Antes Entonces Vale, 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 vamos, vamos Estamos aquí, estamos aquí Y estamos allá ¡Ale! ¡Adiós! Vale, vale, vale Me estoy malando Y aquí no sé dónde estoy ya Vale, eliminado Vale, recogemos esto ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ale, adiós! ¿Está muerto, no? No, no, no Pero esto qué le pasa, esto qué le pasa, vale Ya, 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 ya Vale, ya Vamos Vamos Vamos, compañero Vale, ahí tenemos dos Dos, dos, dos No, 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 no ¡Ale, ala, no, no, no! ¡Eh, vale, vale! ¡Ahí estamos! Vale ¡Ah! Me he tomado Sí, 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 también Pero sí Vamos, sí Vale Hay que conseguir todas estas cosas Vale, eliminado Y estamos ya Ya tengo la arma Que tengo yo Y bastante buena Vale, adiós Vale Y hasta pronto Vale Uh, iba a aparecer otro Vamos a metir Porque este ya lo hemos visto Hay dos aquí Vale, vale, vale Me pillo Vale Vale Y... No lo he dado No sé qué No sé qué no te he dado Pues vale, adiós Otro total No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale 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 Ahora Abrimos A ver A ver Que me da Por favor Que me da Lo que sea útil Subimos de nivel Nivel 12 A ver Bien Arco Bien, perfecto Como justamente lo mejor Escudo demoníaco Ala Vale De esto Para la defensa Y bien Bien, bien, bien Vamos No Continuar Bueno Oye Ha estado bien Ha estado bien Voy a ponerlo Aquí en mi nueva fortaleza Vale Tareas otra vez Siempre estoy lleno de tareas Hacho Siempre estoy lleno Recogemos Bien Y recogemos También Ya está Vamos para atrás A ver Esto que es Recoger Wow Ya está Ya está Cofres Por favor Por favor Bueno Una armadura Que es bastante buena Ya sabe lo que voy a hacer ¿No? Cambiarla Por una mejor Y encima Mi color azul Mi color favorito Es el azul Hostia Está guapo ¿Eh? No digo que no Vale Eh Escudos Vale Esto Y A ver Armas 140 y todo Vale Voy a mejorar El esto Largo 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 ¿Dónde está? El arco A ver Piensa Piensa Eh Quito esto Quito esto Una cosa que no voy a utilizar Vale Ahí estamos 2 8 Y 9 Ahí está 190 Más Eh Eh Pincho de hielo No voy a coger No voy a tocar nada Eh Esto ¿Cuánto me da? 12 Y voy a añadirle otro más Que será Este También voy a utilizarlo Ah pues sí Espérate O es que si utilice Este de golpe Tío Vale Son 15 Pero es que Esto no lo he de utilizarlo Esto Esto lo quito Ahora sí Vale 15 Ahí vamos Al máximo Vale Ahora vamos aquí La dilución Por favor Sí Perfecto Vale Vamos Vamos Que nos vamos Vale Ya se lo que hago con eso ¿No? A equiparlo Vamos a equiparlo Espera 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 Hay que Esto La segunda la cambio Por esta Pero ya Está guapo Está guapísimo Ahora Ahora Donde voy ¿Qué va a hacer Ahora tío? Espera Así A ver A ver si tengo Cosas que hacer aquí Bueno La nueva fortaleza Está bien No No es nada Malo Eventos Espera Guerra de clanes ¿Qué es esto? Esto me tienes que Dejar en los comentarios ¿Para qué es esto? Porque yo estoy aquí Amigos No tengo ningún amigo aquí No hay nuevas Emotaciones De momento No se he citado Pues nada Ya me Aceptaron Pues nada Vamos a hacer el último De aquí Vale Y a ver ¿Qué tal? Espérate Vale, vale Vale Y seguimos Espero que os guste Este Juego Vale Vale A ver Aquí le ponemos a uno Matamos 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 Que aquí no tiene más pinta Que te cagas Ale 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 Arco 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 Y Hacemos Aquí Bien 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 Si 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 Yo disparo De lejos Y ahí Ya Ahí me quedo Vale 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 He eliminado Vale Perritos 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 Ahí 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 Estamos Ahí Estamos Ahí Estamos Si 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 Perfecto He eliminado Vale Hay más Ala 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 Dale 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 Vamos 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 Toma Adiós Vale Toma Toma No 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 Leche Vale Hasta luego Vale 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 Si 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 Eh Que me muero Mío Vale 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 Adiós Ay 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 Inocción La boca del lobo Vale Vale Aquí Disparo Cambiamos Toma 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 Muérete Ya Muérete Vale Vale Buah Vale 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 Toma 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 Vale Vale Aguado Gigante Adiós Yo tengo Este Vale 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 Vamos 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 Me quedo Solo Si me quedo solo No 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 Tonto No Vamos Vale 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 No No Vale Vale Muérete Ya Muérete Ya leche Vale Adiós Y tú déjame tirarme cosas Vale Adiós Vale 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 Perfecto 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 Madre Mía Me dejéis en paz Leche Hostia Lo besado soy Vale Eh 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 No 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 Eh Tío Mucho Dejame en paz Ya Leche Vale Voy matando ya Va 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 Tío Va Déjame Déjame Uh Lichas Coloso Yo chico Chica Tío Además Pesad Que la Mucho Tío Ya está Tío Ya Tío Ya Tío Ya Tío Tío No Aquí no Aparece No Aparece Todo Leche Muero 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 Tío Muero 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 No 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 Espérate 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 Vale Tío Me cauto Ya Eh 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 Tío Esto lo odio Macho Esto lo odio Tío Macho Esto no Para ¿Qué? Ah Sí Con el Escudito Este Tío Un Currajo No No Espérate Quintitito Ya Vale Adiós Sí Claro Espérate Esto tiene más vida que otra cosa macho Madre mía Ah Juego con esto Vale 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 Pues nada Estoy tirando arco Pues nada Ya lo hemos pillado No No Tío No No Con su raza externa Macho Si raza muérete ya No No Pues nada Tío Ya que solo corro por el menlin ¿Qué tienda son? Ah Vale Ya No 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 Vale Pues nada Lo he intentado Sabía que no tenía pinta Que voy a ganar Pero bueno Se ha intentado Y bueno chicos Espero que os guste este grandísimo video Suscribirse al canal Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao